¿Qué es la instalación de los Mano Negra? Aquí es Mina Vendaval. Aunque no veo a ningún Mano Negra. Es una instalación secreta. Apunta hacia los depósitos de combustible y provoca el caos. Eso debería sacar a los Mano Negra de su agujero. Y entonces entro por la puerta abierta. Ya adentro encontraremos la consola que le da control total de las instalaciones a Easy. ¡Gracias! 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 Uno menos. La puerta sigue cerrada. Prueba en otro depósito. Control. Tenemos un intruso en el lugar. Recibido. Intruso en el sitio. Todas las unidades ataques. ¡T bonito! ¡Suscríbete! 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 Ya van dos. Ah, nada todavía. Síguele, Rico. Alguien está destruyendo los depósitos de combustible afuera. Envía una unidad a investigar. Tenemos un ganador. ¡Buen trabajo, Rico! La puerta de las instalaciones está abierta. ¡Entra! Enemigo en nuestra zona de operación. Recibido. Contacto con enemigo. ¡Ataque! ¡Apóyeme! 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 ¡Ellos mueren! ¡Cargada y lista! Hora de la cosecha. Avanzando. Busca el control central. Tienes que poder darle a Easy acceso al transmisor desde ahí. ¡Apóyeme! 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 ¡Diablos! Es satisfactorio. ¡Apéeme, atacse! ¡Diablos! ¡Funciona bien! ¡Diablos! ¡Aquí arriba! Puerta cerrada. Sigue presionando, los Mano Negra terminarán abriendo la puerta. ¡Abandonos, cobertura! ¡Vámonos! ¡Los caballeros! ¡Abandonos! ¡Sí! 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 Enemigo en nuestra zona de operaciones Recibido, contacto con el enemigo Ataque Una especie de área de investigación El centro de control tiene que estar en la siguiente cámara Centro de control Bien, encuentra la consola y deja que Izzy acceda por el transmisor principal El enemigo dejó de atacar, ojos abiertos por posible contacto Todo tuyo, Izzy Gracias Toma el elevador y dirígete a la superficie, Rico Toma el elevador y dirígete a la superficie, Rico Acceso no autorizado desde el transmisor principal Corten el enlace a toda costa Intentan detenerme Nadie te detiene, Izzy No bajo mis ojos Perdimos contacto Unidades estén alerta Aquí vamos ¡Helicópteros de los Mano Negra! Enemigo en nuestra zona de operaciones ¡Helicópteros de los Mano Negra! Apoyo aéreo camino Tengo tropas que van a ayudarte, Rico ¡Helicópteros de los Mano Negra! 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 ¡Suscríbete! 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 Easy, eres la mejor. Lo sé, chico, lo sé. Hablamos, cariño. Tanque desplegado, en camino. ¡Control! ¡Pedimos de vista al enemigo!